Iniciaron trabajos para sistema de agua en el barrio La Cruz. En el marco de la alianza público-privada, dentro de las gestiones realizadas por el alcalde de Macará, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso, con el doctor Jorge Páez Rodríguez, se podrá implementar pronto un sistema de agua potable para el barrio La Cruz. Así lo informa el ingeniero Robert Guerrero, en su calidad de director del Departamento Integral de Manejo Ambiental, Quimas P. Fue conversaciones con el señor alcalde titular, el doctor Alfredo Suquilanda, y llegaron a un acuerdo para que el doctor Páez pueda, conjuntamente con nosotros, hacer un trabajo en La Cruz para sacar agua del canal de riego, un litro por segundo, que no es mucho, poderlo potabilizar, llevar hasta agua, hasta los tanques de potabilización que tiene la Junta de Agua Potable de La Cruz. Y desde ahí, por gravedad y por presión obvia, se entregaría agua a toda la comunidad. Reiterar el agradecimiento también al señor doctor Páez, que por la amistad que tiene con el señor doctor Suquilanda, se ha permitido hacer este tipo de trabajos, y nosotros colaboraremos en todo lo que sea necesario y que esté a nuestro alcance como municipalidad.